Hola, doctora Cristina Alavarse, directora del Hospital de Niños. Doctor Omar Nóblega, para los primeros en América HD, buen día. ¿Cómo está usted? Sí, buenos días, señor Nóblega. Muchísimas gracias y bien, me encuentro bien, muchas gracias. Bien, bueno, jornada, la jornada más fría de mayo es la que estamos compartiendo hoy, Cristina. Cristina, cuéntenos cómo fue el movimiento, cómo están trabajando en los últimos días en el Hospital de Niños y qué medidas preventivas están tomando con respecto a esto de clases presenciales, más movimiento, más circulación, para evitar que se sigan dando casos de COVID-19 por un lado, porque creo que había cuatro chicos, no sé en qué condiciones, ¿cuáles serán la cantidad de pacientes que tienen el Hospital de Niños hoy en Tucumán, Cristina? Sí, bien, yo les comento que el hospital, desde el año pasado, comenzamos a prepararnos para poder hacer la parte asistencial de los pacientes pediátricos que presentaran casos de COVID. Para eso se hizo una normatización asistencial con una unidad de terapia intermedia, con una ala de la unidad de terapia intermedia destinada a pacientes COVID, una ala de la unidad de terapia intensiva para el mismo fin, dos salas, consultorios de febriles y un área dentro de la terapia, perdón, dentro del servicio de emergencia para la recepción y asistencia de los pacientes que entraban con sospecha de COVID. Y, por otro lado, es muy de destacar el trabajo que se hizo desde la determinación, hisopados, el seguimiento de los pacientes. Sí les quiero decir que no hemos tenido en ningún momento 23 pacientes internados en el mismo día por diagnóstico de COVID. Si ingresan los pacientes, a veces son muy sospechosos de COVID y se los controla, se hacen los estudios pertinentes de tal forma en que uno protege también al niño, a la familia y al entorno del resto de los pacientes que tenemos internados. En estos momentos hemos ampliado mucho lo que es los horarios de atención de los pacientes febriles. Para eso, se amplíe la forma de la guardia que atiende de 8 a 23, de lunes a viernes, y para un domingo, y posterior a eso, durante los horarios de un turno, se continúa haciendo el consultorio febril y el manejo directo desde el sistema de emergencia. Eso nos permite poder hacer una visualización muy rápida de los pacientes que puedan ser sospechosos porque puedan dar signos a que hayan tenido un nexo, estamos conviviendo con padres, que tengan COVID, entonces se toman todas las medidas preventivas como correspondientes. Quiero destacarles que en nuestro hospital, todo el personal ha sido vacunado para COVID-19 y tenemos solo casos vacunados para la gripe también. Eso nos permite que nuestro personal pueda tener, digamos, mayor protección, aparte de todos los EPPs que hay, los que pueden reconocer, los que puedan dar un parís, etc., etc., están inmunológicamente más protegidos. Perdón, doctora, las dos... ...que puedan presentarse por el frío, digamos. Nosotros, una de las grandes cosas que queríamos, bien lo dice usted, si no lo digo, son las bronchiolitis. El año pasado, los ingresos por bronchiolitis han sido mínimos, y en lo que va del periodo que estamos en este año, también, ahora tenemos muy pocos pacientes, pero muy pocos, también, prácticos de bronchiolitis, y estamos preparados, también, en áreas, en distintas áreas, y en la terapia, en la terapia de intermedia, para los chicos con bronchiolitis que todavía se han aparecido en muy pocos niños, muy pocos, ¿sí? Nosotros vemos los niños a partir de los 40 días en adelante. Así que, bueno, esta es nuestra situación, y, bueno, estamos, por supuesto, alertos siempre para poder recibir una asistencia adecuada, lógica, tanto al niño como a la familia. Bien, doctora, dos consultas. No escuché bien, por favor, si nos puede aclarar. No hay chicos internos en el hospital de niños con COVID, ¿no es así? Perdón, no tome porque se me fue, se me fue audio, perdón. No, le preguntaba, a la vez, tal vez, el retorno es el óptimo. Le hacía una consulta para no confundir. ¿No hay niños internados con COVID en el hospital de niños que usted conduce? Sí, sí, sí. Tenemos hoy cuatro niños internados con diagnóstico de COVID. Y otra cosa que sí le parece importante comentarle, es que hemos tenido niños con internaciones por síndrome inflamatorio post-COVID. Es aquellos niños que ya tuvieron COVID y presentan a posteriori de su primer episodio, esto que se da a denominar así, síndrome inflamatorio post-COVID. Ah, esto se da en el sector privado, me dice usted también. La verdad que el sector privado no lo sé bien, supongo que sí, yo siempre trabajé en la, estoy hablando de lo que es en nuestro hospital, ¿no? De lo que es lo público. Sí. Y son pacientes con un alto costo, alto costo de tratamiento, que no teníamos problema por eso, pero que muchos de los niños que ingresaron por alguna parte privada, sí vienen a ser internados en nuestro hospital. En el hospital tenemos el deber de atenderlo y darle, es más, y le damos la asistencia que el chico necesita, tenga o no tenga obra social, ¿no? Sí. Para nosotros pacientes, pacientes. ¿Cuáles son, a ver, los síntomas que presentan los chicos similares a las personas mayores, doctora? En los chicos se da mucho lo que es el catasmo de aire aérea alta y cuadros de allega, vómitos, o sea, como si fuera un proceso de lo que denominamos gastroentería. Ahora, los chicos que están internados, por ejemplo, los cuatro que están en el hospital de niños, se contagiaron en movimiento, ya sea con su familia, en los establecimientos educativos, en el transporte, porque eso también se tiene que hacer un seguimiento para ver si se perforó la burbuja que se está aplicando en el sistema de salud. No hemos tenido de los que están ingresados hoy, en realidad hay de esos niños, yo les conté los cuatro que han ingresado hoy, estamos viendo ya la alta de otros cuatro niños que están ya hace unos días internados. lo que no hemos tenido de, a ver, que esos chicos, los padres hayan definido el nexo de la escuela. Generalmente, los que tenemos son chicos con los que han adquirido la patología desde el entorno familiar. Ah, bien, bien. A ver, Ángel Suárez tiene una consulta, sí, doctor. Sí, porque... Sí, doctor. Sí, sí, Ángel. Gracias, licenciado. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. O sea, por ahí pasando en limpio, porque la gente por ahí no entiende de patologías o de variantes de la enfermedad mezclado con ahora con el tema de la gripe, que esto asusta mucho porque cuando comienza el frío los chicos y los papás van con los chicos permanentemente a abarrotar la guardia del hospital de niños, lamentablemente. Vamos a poner los últimos 15 días para que la gente tenga en cuenta y para que tampoco se dispare tal vez una alarma, que hay que tener cuidado pero no desesperarse ni poner un título de catástrofe. ¿Cuántos chicos se han atendido en los últimos 15 días e internados, por qué no, en el hospital de niños, con eventuales casos o con casos con síntomas de COVID en el hospital? Bueno, yo les quiero comentar una cosa. No nos olvidemos que este hospital es un hospital pediátrico de mayor complejidad, por lo tanto, este hospital tiene una información muy alta de pacientes con distintas patologías y que son muy graves, ¿no? Sí, sí, sí. De traumatológicas, de acciones de tránsito, de todo. Lo que se puedan imaginar, pacientes diabéticos descompensados, etcétera, neuropas y patologías, bien. En cuanto a los pacientes, de los últimos 15 días, nosotros hemos tenido con diagnósticos positivos de COVID, por ejemplo, no hemos superado por día entre 4 a 6 pacientes positivos. Les vuelvo a repetir, le ingresa el paciente como sospechoso hasta que se le hace. Tenemos la ventaja de poder hacer hoy los test rapidísimos porque tenemos un nexo para diagnóstico en el hospital y en el área de terapia intensiva. Se nos ha entregado hace una semana desde el Ministerio de Salud un equipo que va a utilizarlo en la unidad de terapia intensiva donde en 10 minutos ya tenemos el resultado del PCR, ¿no? O sea, ¿de 4 a 6 por día positivo, doctora? Digo, y haciendo resaltar... No es todos los días, perdón, perdón. No es todos los días. Ah, no todos los días. Hay días que entran 2 y hay días que pueden entrar 4. Hoy, por ejemplo, yo le conté 4 de ingreso en las últimas 12 horas, pero tenemos 4 que están a punto de estar dados de alta. ¿Bien? Sí, sí. Entonces, no es... Sí, yo lo escucho, perdón. No, no, pero decía, es preocupante que aunque sea 1 o 2 por día, no 4, que se confirmen los casos y como usted decía, para mí los mejores profesionales siempre están en el Hospital Público de Tucumán. ¿Y cómo se hace en este caso? Porque todo el mundo va al hospital de niños por las distintas patologías que usted dice, accidentados, siempre las salas están llenas y se complica esto. Perdón, no, 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 nosotros los pacientes con COVID, que le he dicho, usted me preguntó en los últimos 15 días, y yo le di una media que pueden ingresar, tener internada, en los últimos 15 días, de 4 a 6. No le quiero decir que sean 4 por día. Ah, ajá. 4, claro, que me ingresen 6 hoy. Yo puedo tener 2 de hacer y 4 que ingresen hoy, entonces en el día de hoy me encuentro 6 pacientes. Bien. Pero le vuelvo a repetir, está tan delimitado el camino, el recorrido asistencial del paciente, que ninguno de los otros pacientes que vienen por otra patología coge ningún tipo de riesgo. Muy bien, esa es la tranquilidad. Inclusive se trabaja con... Bueno, no, la tranquilidad, por favor, que en adelante las áreas están totalmente delimitadas. Acá como el paciente debe además de estar en compañía de un adulto, que generalmente es la mamá o el papá, también se dice el TCR, el familiar que queda al lado del niño. ¿Me entiendes? Y hemos tenido casos donde se detectó que el paciente es negativo, que es familiar positivo y que hace rotación inmediata del responsable adulto y se testea al otro que va a ingresar. En eso sí somos extremadamente cuidadosos. Muy bien. Doctora Cristina, alabarse, gracias por este tiempo para con los primeros acá en América. Lo mejor y saludo a todo el personal del Hospital de Niños. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.